Esto que he perdido mucho el tiempo es una sensación que creo que la vivimos todos y no importa la edad. Puedes tener 25 años y puedes sentir y pensar que has perdido tiempo. De igual manera puedes ser una mujer de 40 años y puedes pensar que has perdido el tiempo. O de igual manera puedo tener 55 años de edad y pensar y sentir que he perdido mucho tiempo. Y déjame decirte que hay una estrategia, hay un cómo que yo encontré para desbloquear cuando has sentido que has perdido el tiempo. Hay una manera de desbloquearte porque este siento que he perdido mucho el tiempo te va a llevar a un desenlace. Entonces vamos a evaluar esta creencia. Esta es una creencia que te paraliza. Ok. ¿Cómo así? Espérate a ver un momentito. Estamos hablando de... Vamos a analizar el título primero de esta obra para que le demos un orden a las cosas. Estamos hablando primero que todo de tiempo. A mí me gustaría saber si ustedes están en vivo o no están en vivo, si están ahí o no están ahí, si me dicen hola o no me dicen hola. ¡Ay, gracias! ¡Buenos días, Marimelda! ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Ya, ahora sí. Entonces, vamos a analizar el primero. Vamos a analizar. Siento que he perdido mucho tiempo. Ok. Espera, estamos avisando a que lleguen más seguidores. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Ah, ah. No. No. No, 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 no. Aquí, aquí, hola. Dame un segundo que es que quiero poner aquí un hola. Gusto saludarte porque no estoy viendo cuando me escriben. Listo, vamos a hacer esto. Siento que he perdido mucho tiempo. Esto es una creencia. Esto es un programa que está almacenado dentro de tu cabecita. Y a mí me gusta mucho cuando poner un ejemplo. Esto es una memoria. ¿Sí? Esta es una memoria. Hola. ¿Cómo estás? Odalis. Odalis. ¿Cómo estás? Esto es una memoria. ¿Ok? Entonces, nosotras tenemos unas memorias en nuestro cerebro. Tenemos memorias. Entonces, vamos a entender. Primero, Tengo una memoria. Y hoy quiero identificar cuál es esa memoria que me paraliza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desbloquear. Es como, yo me veo de esta manera. Tú, Viviana, eres un programa. ¿Sí? Tú eres una máquina. Una nave espacial, no especial. Listo, yo soy una nave. ¿Sí? Yo soy una nave y yo tengo unas memorias. Entonces, esta memoria siente que ha perdido mucho tiempo. Eso es una memoria de que dice, usted no ha aprovechado el tiempo. Y esta memoria, ¿qué hace? La paraliza. ¿Y por qué me paraliza? Esperate un momentito que me, que tengo, dame un segundo. Un segundo, un segundo. Llegué. Listo. Entonces, yo tengo una memoria que dice, siento que he perdido mucho tiempo. Lo he escuchado decir de 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100 años. Y queda esa sensación, sensación, ese sentimiento. Entonces, yo quiero desbloquear esta memoria. ¿Cómo desbloquearte cuando sientes que has perdido tiempo? ¿Cómo lo hago, María Inmilda? Dime, para yo no seguir sintiendo esto, porque esto que yo estoy sintiendo me hace paralizar. ¿Por qué? Me hace no tomar acción. Me hace, como, digámoslo así, es que ya siento que yo he perdido mucho tiempo. Y pues, yo ya tengo 55 años. Entonces, cada una se va diciendo cosas. Sí, entonces vamos a mirar. ¿Qué es lo que te dices? Primero, ¿cómo desbloquearme? Escríbeme, escríbeme eso, por favor, Viviana, que tú, yo sé que estás muy juiciosa tomando nota y te felicito. Y a ti, mujer, que estás acá, te voy a explicar, mientras que les dicto. Les voy a explicar. En la escuela cuántica mía, tenemos una metodología. Esta metodología es que tenemos un cuaderno y tenemos unos colores. Y todos los días, a las 11.11, tenemos una cita con la mujer del futuro. Cada una de ustedes tiene una mujer del futuro, que viene aquí a la tierra, porque sabe que aquí en la tierra, a las 11.11, se abren las puertas del cielo. A las 11.11, se abren las puertas de ese futuro maravilloso. Entonces, a las 11.11, tú tienes una cita con tu mujer del futuro, con tu mujer del futuro y yo también con mi mujer del futuro. Y el hecho de tomar estos colores y tomar este cuaderno significa que traemos a la niña perdida en el laberinto del pasado. Y solamente, voy a repetirlo despacio para que lo puedas escribir, solamente tomamos los colores y el cuaderno porque estamos trayendo a nuestra niña perdida en el laberinto del pasado. Aquí este cuaderno y estos colores no son para mí, como María Inelda, como la escuela, como... No, esta es una escuela cuántica, esta es una escuela virtual. Esta es una escuela que no tiene espacio ni tiempo. Esta es una escuela del alma que ni siquiera existe físicamente, porque la mujer del futuro tuya no existe físicamente. La mujer del futuro tuya está en el futuro, esperando llegar a este cuerpo aquí y ahora para integrarse contigo y juntas las tres hacer y formar la trinidad y poder tomar acción. Entonces, es muy importante que descargues esta información, porque lo que tú vas a escribir en tu cuaderno es muy diferente para cada una de ustedes. Cada una escucha lo que su alma elige. Escúcheme bien, escúcheme bien, cada una escribe y escucha lo que su alma necesita escuchar. Y si tú miras los resúmenes de Viviana, son diferentes a los de Valeria. Y si tú miras los resúmenes de Valeria, son diferentes a los de Ada. Y si miras los de Valentina, son diferentes. Entonces, cada una de ustedes escucha cosas diferentes. Así yo diga una cosa, ustedes escuchan otra, porque así funciona el alma. Entonces, vamos a tener esta cosa. Voy a tratar de hablar despacio para que tú puedas escribir. Y Marín me di que era lo que me iba a dictar. Ah, pues sí, ya me olvidó. Hola, hola, ¿cómo estás, Gerardo? Llegó nuestro Gerardo querido. Bueno, ya me desenfoqué, pero me volveré a enfocar. La pregunta es, vamos a escribir, ¿Cómo desbloquearte cuando sientes que has perdido? Perdido con mayúscula, perdido, mucho tiempo. Cuando hablo de tiempo, hablo de este reloj. ¿Por qué? Porque tú estás en esta tierra, aquí y ahora con este cuerpo, pero tus memorias te están diciendo que no has venido a cumplir tu misión. Tú te sientes que no has hecho lo que realmente viniste a hacer. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Y el alma tiene una misión, un propósito. Muchachas, yo necesito también escribir porque yo también estoy recibiendo información y yo simplemente estoy diciendo lo que yo estoy recibiendo de la información que yo entiendo y la escribo para poder hablar despacio y no perderme. Porque si no escribo, mi alma se pierde. Entonces mi alma tiene una misión, tiene un propósito y lo único que quiere es experimentar. Entonces tú me vas a decir, tu mente está diciendo, Marimelda, pero es que voy a experimentar que tuve dos hijos, que uno es, que tuve un hijo, que no he tenido hijos. Si yo quiero tener un hijo y no he podido, no, pero la otra dice, no, pero yo ya tengo cuatro y he perdido mi tiempo porque no he podido hacer nada, porque esas conversaciones empiérzate a analizar qué es lo que conversan y cuál es mi misión. Exactamente, esa es la pregunta que nos están, a mí me molesta a veces cuando yo me hago esa pregunta, cuál es mi misión. Es que siento que he perdido el tiempo. Sí o no, Valeria, que a veces te sientes muy confundida. Pero si yo miro a Valeria, Valeria, escríbeme, por favor, si me lo puedes escribir en el cuaderno, si lo puedes escribir en tu cuaderno, lo que sea mío en este momento, lo único que necesito es que tú puedas pensarte. ¿Y cuál es mi misión? Entonces, con esta pregunta, yo te voy a hacer las siguientes preguntas. Primero, ahora, ¿cuál es tu condición? Si nosotras queremos analizar la raíz, voy a hacer un dibujo acá. Mira. Voy a hacer este dibujo. Mírenme bien, por favor, que estoy aquí haciendo este dibujo. Voy a hacer este dibujo. Resulta que yo quiero saber cuál es mi misión. Esta es una semilla que está acá. O sea, esta es una semilla, muchachas. Yo les voy explicando qué es esto. Esto es una semilla. ¿La estás viendo aquí en Facebook? ¿La ves en Instagram? ¿Cuál es la misión de esta semilla? ¿Cuál es la misión de esta semilla? ¿Qué está aquí en esta tierra? Perfecto. Gracias, Vale. Perfecto. En Instagram, alguien, Gerardo, si me puede decir, ¿ves esta imagen? Es muy importante que vean la imagen. Es una semilla que está plantada en la tierra, pero nosotros normalmente las semillas no las conocemos. Nosotras somos una semilla que vivimos y estamos plantadas en la tierra porque tenemos un cuerpo. Pero no sabemos cuál es nuestra misión. No tenemos ni idea porque a nadie le dice. Y voy a traer esta planta porque mi mente gracias, Gerardo. Te amo, Gerardo. Por esa amabilidad. Acá, en este, en este, en este, en, planta, nosotros somos una semilla y echamos unas raíces. Aquí la puedo ver. Gracias a Dios. Thank you for regalarme esto para estas clases. Esto es un regalo que me dio mi cuñado hermoso. Perfecto. Tú no sabes qué planta va a dar. O sea, tú no sabes la flor que va a dar. Yo no sé qué flor va a dar. Yo lo único que sé es que es una planta, como yo también soy una planta. Esta es una planta, pero yo soy un, 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 un humano. Pero los dos tenemos una misión. Ella sí sabe porque las plantas tienen esa, esa inteligencia. Y nosotras, a pesar de que somos humanos, lastimosamente se nos pierde por la programación que está dada en este chip. listo, perfecto. Entonces, vamos a ir, vamos a ir, por favor, cuando comenten, hagan lo que tenga que ver con el tema, sí, para que no nos perdamos, por favor. Es muy importante tu entendimiento de lo que es y cómo se saca la misión para poder desbloquearte. Ok. ¿Cómo así, Marimelda? Espérate. Para desbloquearme, espérate, yo anoto eso. Para desbloquearme, para desbloquearte, es importante que conozcas tu misión. Pero por acá me dicen, pero es que ¿cuál es mi misión? No la sé. Mi misión. No la sé. Y yo siento que he perdido el tiempo porque estoy haciendo cosas que no quiero. porque hago cosas que no quiero. Dios mío, ayúdame, esto no puede ser. Estoy ocupada. Escríbeme un mensaje que estoy ocupada. Listo. Entonces, aquí hay una memoria. Tú tienes una memoria que la tenemos que desbloquear. Una pregunta, me voy a morir por ponerme la vacuna. Tan lindo, Gerardo. Te quiero mucho. Estoy hablando de esta planta hermosa, divina, preciosa. La planta. Voy a preguntar y a la planta, me voy a morir porque me voy a poner la vacuna. La planta dice que todo está muy bien y que en el aire no hay nada todavía que la pueda matar. Entonces, ya está la contestación de la planta. Entonces, ¿cuál es la misión? Por sus frutos los conoceréis. Ah, ya entiendo. O sea, sé que ¿cómo yo conozco la misión de esta planta? Ah, ya entendí. Ya me cayó el 20. Alguien me puede decir si le cayó el 20. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que yo voy a conocer la misión de esta planta con sus frutos. Porque hasta que no saque el gas los frutos voy a poner esta planta acá. Ay, Dios mío, que no se me dañe. No, mejor acá. Ah, ya estoy entendiendo. Sí me cayó el 20. Claro, ya entendí. Gracias, Gerardo. Y gracias porque ya entendiste. Claro. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos vamos a hacer un árbol acá dibujándolo. es un árbol que me estoy imaginando. Tiene unas ramas, tiene unas hojas y tiene unos frutos. y da la casualidad que son manzanas. ¿Por qué manzanas? Ay, no me pregunte. Ah, entonces este, esta semilla tenía unos frutos y los frutos no los sabíamos, pero la misión era que tenía que ser plantada en la tierra para tener unas lindas y hermosas manzanas. Ah, entonces, ¿cuál era la misión de la semilla? Tener manzanas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Te queda claro? Es muy importante que tengas claridad de esto porque es que esa pregunta de ¿y cuál es mi misión? Y yo que vine a este mundo ¡Ay, no! ¡Qué angustia! Y es que yo siento que he perdido el tiempo. ¡Ay, es que! ¡Ay, yo no sé! ¡No, no, 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 no! Hay una confusión tan grande en la vida para desbloquearte. Es importante que conozcas la misión. Entonces resulta que aquí están las manzanas. Ese es el fruto de este árbol. pudieron pudieron haber sido peras como pudieron haber sido limones y fíjate que la naturaleza es muy hermosa. Hay frutos que son manzanas pero también hay frutos que son limones y hay frutos que son peras y hay frutos que son bananos. Son diferentes frutos. No todos somos manzanas ni todos somos limones ni es que el limón es agrio ay no es un fruto es agrio pero es que el limón se necesita para ciertas cosas ay pero es que fui un plátano pero es que el plátano se necesita para otras cosas ay pero es que fui una pera pero es que la pera se necesita para otras cosas y hay tantos frutos como diversidad en este mundo y entonces yo tengo que entender que tú eres diferente a mí y que yo no he perdido el tiempo porque a veces también sentimos que he perdido el tiempo y me lo dijo mi hijo de 25 años y aquí hay una anécdota mi hijo de 25 años que tiene 25 años que es un muchacho joven que llega y me dice mamá es que yo he sentido que he perdido mucho tiempo ya hubiera hecho yo le dije amor pero si tienes 25 años apenas porque te presionas tanto y me dijo porque yo siento que he perdido mucho tiempo y pude haber hecho más cosas en la vida y sabe que le contesté usted quiere saber pero pregúnteme quieres muchachas yo me muero en la risa con las preguntas que me hacen es que en Facebook no están las preguntas que me hacen en Instagram les voy a leer la de Instagram para que ustedes se ríen que quieres plátano o a que te referías con ese plátano no 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 voy a volver a repetirlo es que voy a volver a repetir que pena muchachas voy a volver a repetirlo miren es que todo surgió porque esta es una semilla y esta semilla tú no sabes qué de qué es esa semilla ni cuál es la misión de la semilla y esa semilla siente que ha perdido tiempo pero resulta que hay una espera para poder saber porque sus frutos los conocerás por sus frutos los conoceréis entonces tenemos que tener una paciencia para plantar esta semilla y para que dé frutos y para que crezca y cuando ya crece y tiene los frutos sabemos de qué es así funciona la vida la vida no funciona al revés la misión no es ay Dios mío cómo te lo cómo te lo explico si de pronto alguna de ustedes lo entiende la misión no es que yo necesito saber hoy cuál es mi misión para poder actuar la misión no es que yo necesito saber hoy para poder actuar no 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 puedo yo primero entiendo que yo soy una semilla que tengo un cuerpo que vine a esta tierra que tengo que tener contacto con la tierra que tengo que tener paciencia que tengo que crecer que tengo que florecer como a mi hijo de 25 años yo le voy a exigir que tiene que ser dueño de 10 casas 20 automóviles ser rico ser rico tener millones de millones porque se compara con muchachos jóvenes que no tienen las mismas circunstancias no tuvo la misma crianza no tiene la misma cultura no tiene la misma educación como se va a comparar con muchachos de no sé de 25 años que son famosos que tienen carros plata ¿por qué? porque nos venden una mentira y nos creen y nos hacen sentir que solamente por lo material es que somos unos bacanes y no es así porque la misión de cada uno es diferente de acuerdo a la elección de su alma y entonces el sistema mismo mira como un niño lo llevamos a la escuela y lo encerramos por 18 años esto es lo que hay es malo el sistema no, yo no estoy diciendo que no sea que sea malo es lo mejor para las necesidades que tenemos vamos y los metemos a una escuela ¿por qué? porque nosotras necesitamos trabajar imagínese con cinco muchachitos aquí tenerlos que educar y hay que pagar renta y hay que pagar comida y hay que pagar la luz y hay que comer hay que comprar agua si aquí en la tierra todo lo cobran entonces cada uno el plátano es una metáfora yo hablo por metáforas para que la mente entienda la mente tiene que entender por metáfora yo estoy hablando de una metáfora por sus frutos los conoceréis quiere decir que sabes que esto es una semilla porque salió una manzana pero hay otro que me dice no, es que la manzana es del diablo listo entonces que sea un banano no, pero es que yo quiero ser un banano porque ok entonces listo que sea un limón es que hay una diversidad de frutos entonces cuando ya ves el fruto dices ah, ya entendí cuál es la misión ya ahora sí I got it entonces como como tu cerebrito hermoso divino como el mío entiende por metáforas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a preguntarnos cuáles son tus frutos cuáles son tus frutos hazte esa pregunta ¿cómo desbloquearte? yo soy un berraco yo también soy una berraca entonces ¿cómo desbloquearte? esa vamos a hacer la pregunta primero pregúntate ¿cuáles son tus frutos? o sea frutos es estás casada tienes hijos fuiste a la escuela ¿cuántos años tienes? ¿dónde vives? ¿cuáles son tus frutos? porque es que no son los mismos frutos de una persona que vive en Argentina a una persona que vive en Estados Unidos no son los mismos frutos de una persona que vive en por allá en Kabul o por allá en por allá en África a una persona que vive en un pueblo son diferentes frutos y también tenemos que entender todo ese contexto para poderlo saber entonces yo lo único que quiero preguntarte ahora es ¿cuáles son tus frutos? yo voy a escribir o si alguien me lo dice lo podemos hacer vamos a leer lo que han aprendido hasta este momento y voy a decirte solamente ¿cómo desbloquear? antes de leer ¿cómo desbloquear? cuando sientes que has perdido mucho tiempo entiende primero cómo funciona la misión eso es lo primero entender cómo funciona la misión segundo comprendiendo que eres una semilla y que solamente por los frutos que tienes aquí y ahora te estás conociendo y tercero voy a evaluar cuáles son mis frutos entonces vamos a escribir cuáles son mis frutos entonces yo voy a mirar cuáles son mis frutos cuáles son mis frutos los frutos para la mente es lo que has materializado es lo que tienes físico físico no todavía no todavía en la mente no eso es otra cosa no es físico entonces cuáles son mis frutos bueno mis frutos es que tengo este libro el de romper maldiciones generacionales y lo tengo en Amazon porque ya lo puedes ver Amazon mis frutos es que ya tengo diez libros que todos están en Amazon estos son mis frutos por sus frutos los conoceréis no hay otra manera de conocerte no hay otra manera de conocerte por favor entienda esa metáfora por sus frutos los conoceréis estos son mis frutos físicos materiales que los pueda tocar y los pueda ver ah ya estoy entendiendo cuáles son mis frutos estoy casada tengo un hijo tengo tres divorcios perdón dos dos divorcios tengo nueve bancarrotas ¿qué? nueve bancarrotas ah no te vaya anotando vaya escribiendo vaya escribiendo cada una va a ir escribiendo sus frutos tiene cuatro hijos tiene tres divorcios no tiene hijos está soltera está casada tiene que conocer sus frutos ah soy contadora pública titulada la universidad autónoma latinoamericana de medellín en el año ay en el año mil novecientos noventa y ay se me olvidó cuánto hace que me gradué no voy a decir pero fue antes de mil novecientos noventa y cinco ay Maribel da como así ¿verdad? sí bueno listo eh son ¿cuáles son mis frutos? soy ama de casa yo soy ama de casa ¿cuáles son mis frutos? y empiezas a hacer la lista de tus frutos y empieza a entender que es que hiciste tu misión de pronto de una manera inconsciente y me vas a decir Maribel da pero pero yo quiero cambiar esto ¿listo? pero lo más importante es que tú desbloquees ese sentimiento de que has perdido tiempo ¿cómo me vas a decir a mí que yo he perdido tiempo? no señora no me la creo me la creí por cincuenta y cinco años pero a partir de ahora no me la creo usted me va a decir a mí que yo he perdido tiempo ay no joda esa es una mentira y yo tengo que conversar con mi alma y yo tengo que volver a reprogramar esa creencia y tengo que volver a reestructurar este chip y le voy a decir a usted me va a decir a mí esa es una mentira que yo ya no me la creo porque yo he hecho mi misión de vida y se lo voy a comprobar con aquí entonces usted mismo saca su lapicero y su cuaderno y entonces usted le empieza a decir a mí no me vas a decir que has perdido el tiempo una persona de veinticinco años que le tocó ir a la escuela por dieciocho años donde en la escuela lo metieron en una jaula para poderse educar en la medida o en donde sea y como sea a mí no me importa no estoy criticando el sistema simplemente es lo que hay y acabaste de salir no sabes trabajar no sabes contratación no sabes cómo vender tu trabajo no tienes idea de cómo ofrecer tus talentos no sabes nada ¿cómo me vas a decir que has perdido el tiempo? espérate un momentico a mí no me digas eso tú has hecho lo mejor que pudiste haber hecho de acuerdo a la exigencia y vaya que ese muchachito no vaya a la escuela a mí como mamá aquí en Estados Unidos me sancionan porque es obligatorio llevarlos a la escuela a mí como mamá me ponen un un complej y me ponen como mala madre porque no lo llevé a la escuela por dieciocho años porque es el sistema donde estamos ahora ¿qué tal que los muchachitos no fueran a la escuela por ahora? ¿qué hacemos con todos esos muchachitos aquí en la casa? nos enloquecemos y si no mire lo que vivimos en estos días entonces definitivamente yo tengo que desbloquear esa creencia ¿cómo me vas a decir Valeria? tú que eres una mujer profesional que tienes hijos que hiciste una carrera que tienes un esposo que tienes un hogar que tienes una casa ¿cómo me vas a decir que has perdido mucho tiempo? no no esa es una mentira porque por sus frutos los conoceréis y entonces yo tengo que reprogramar pero para reprogramar tengo que saber hasta ahora lo que he hecho ¿qué vamos a hacer en el futuro? listo ahora sí de una manera consciente entonces me vas a decir pero es que a mí no me gustaría haber hecho esto yo me casé con un borracho la otra me dice no pero es que yo tengo una hija y es sorda muda no habla la tengo que lidiar y yo me siento es que usted no sabe las elecciones de su alma mi amor y entonces ahí empezamos a entender cuáles son las la misión de nuestra alma que quiere experimentar y que quiere buscar un equilibrio en la tierra el alma escríbame eso el alma busca una experiencia que la ayude a encontrar el equilibrio espero que te haya servido esto horrible Valeria los niños en la casa es una revolución entonces es bueno o es malo que los tengamos en la escuela no es lo que el alma necesita que los niños se los lleven y no los cuiden otras personas mientras que nosotros conseguimos el dinero para pagar la luz y para pagar la renta porque aquí en la tierra es así porque usted eligió venir a la tierra a vivir una experiencia humana usted eligió venir a la tierra ese es otro también usted eligió venir a la tierra a vivir una experiencia humana maravilloso y a partir de hoy voy a reprogramar este sentimiento ay que siento que he perdido tiempo no mi amor usted es una muchachita de 20 años usted es un niño de 25 años o puede ser un niño de 50 porque hay muchos niños encerrados en cuerpos de 55 hay muchos niños emocionales en esta tierra no han crecido emocionalmente no han crecido y sienten que han perdido mucho tiempo son unos bebés emocionales son inmaduros encerrados en cuerpos de 60 de 80 de 90 entonces esto es toda una tarea pero bueno aquí me quedo todo el día hasta luego que estén muy bien gracias por 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 aportar por escribir les voy a leer lo que Valeria escribió Valeria dice por aquí en Facebook jaja en casa los niños serían toda una locura es muy cierto y dice aquí Valeria a lo mejor cuando tenemos esos pensamientos es porque miramos a otra persona si Valeria por favor eso es tan importante porque nos comparamos con los otros si tú eres un limón no te puedes comparar con un banano y si tú eres un banano no te puedes comparar con una manzana la naturaleza no se compara entre ella simplemente dan lo mejor que traen en sí en su esencia muy importante gracias Valeria por ese comentario no te compares con otros no te compares con otros ese es como desbloquearte no te compares con nadie cada uno tiene una experiencia de vida y es un alma que eligió venir a vivir una experiencia perfecto gracias Valeria por ese comentario Valeria dice nos comparamos con las generaciones de nuestros padres que a veces a nuestra edad parece que ya tenían la vida encaminada no yo tengo 55 Valeria y yo soy como tu madre para ti me imagino yo porque tú eres muy joven y yo puedo yo soy tu madre biológicamente en la edad que tengo y no porque yo también siento que he perdido el tiempo y tengo 55 entonces no te compares ni siquiera por favor ni siquiera compararte con tu madre ni con tus padres porque tus padres tuvieron una elección tus padres tuvieron una elección y quisieron vivir una experiencia desde el alma y tú hiciste otra elección y no está bien compararnos ¿cómo desbloquearme? no compararse con nadie y gracias Valeria por decirme eso es muy importante ese comentario que acabas de hacer perfecto por aquí Gerardo dice la usurpadora me enseñó a amar a conocer gente confiable y a ser mi propio jefe bueno buena novela no la he visto no no la he visto Gerardo yo vivo en Miami lo conoce Gerardo yo vivo en Estados Unidos y si conozco Miami es muy lindo me encanta y a veces hago escala en Miami es muy lindo y de Orlando también es muy lindo bueno hasta luego que estén muy bien chao a ver vamos a leer lo que dice Gerardo yo elegí venir a la tierra y ser rico y no se me ha cumplido sigo más pobre que las ratas yo no pedí esto ay tan lindo Gerardo mira yo sé que tú has realizado muchas cosas que han valido la pena me gustaría Gerardo de verdad y de corazón que hicieras este ejercicio por favor vuelve a ver el video y toma el cuaderno que rico que los hombres hicieran este ejercicio lo que pasa es que el hombre para mí ha sido más difícil los hombres no le dan tanta mente a la vida como nosotros pero como hombre si estás aquí me encantaría Gerardo que tomaras en serio esta clase y que te sentaras con tu cuaderno y trajeras a tu niño y lo sentaras y empezaras a mirar bueno ¿cuáles han sido mis frutos? Gerardo tú eres un hombre con muchas capacidades escríbeme ¿qué has hecho con tu vida? ¿estás casado? ¿estás soltero? ¿has tenido diez divorcios? ¿has tenido cuatro divorcios? ¿no has conseguido mujer? ¿vives en una casa? ¿qué haces? tú tienes unos frutos entonces por esos frutos te vas a conocer y vas a saber realmente cuál ha sido tu misión porque el alma viene encapsulada y no conocemos los frutos sino hasta que están materializados entonces no podemos sentir que hemos perdido el tiempo ¿listo? me lo tomaré en serio traeré a mi hijo Raúl y lo haremos juntos chócame esos cinco pues ¡eso! claro Gerardo que lo vas a hacer y bienvenido a mi mundo que es un mundo de mujeres pero que que yo amo profundamente los hombres y creo que trabajo por las mujeres trabajo con las mujeres precisamente porque amo profundamente a los hombres gracias y bendecida soy que traje un hijo al mundo y que los hombres necesitan de mujeres con entendimiento y ese es mi trabajo bueno mujeres hermosas ahora sí chao un hijo un hijo un hijo un hijo Gracias por ver el video.